El filme será dirigido por el nominado al Oscar Joe Berlinger, estará narrado desde el punto de vista de Elizabeth Clodford, la novia del criminal quien entregó a su pareja a las autoridades. Ya se han hecho tres cintas previas con un resultado pobre. Esperemos que esta sea buena. El rodaje comienza en octubre.